Este viernes primero de noviembre te presentamos parte del quehacer de nuestra máxima casa de estudios. Estas son las breves universitarias. Con la tradicional procesión del Día de Muertos, estudiantes de la licenciatura en artes escénicas tomaron las calles aledañas al campus Hermosillo en un recorrido lleno de misticismo, un viaje al otro mundo que incluyó presentaciones artísticas. En la Sala Leo Sandoval del Museo Regional de la Universidad de Sonora se llevó a cabo la jornada universitaria de conmemoración del Día de Muertos. Se exhibieron calaveras y altares en memoria de 32 universitarios que fallecieron este 2024. Además, altares dedicados a el poeta Luis Rey Moreno Gil y al maestro de las artes plásticas Adán Romero Valencia. En el campus Cabor, realizaron el Festival de la Calaca, un programa artístico que enriqueció la cultura de la tradicional conmemoración del Día de Muertos. Tuvieron la procesión de los difuntos acompañados por la banda sinfónica de la Casa de la Cultura. María del Rosario Molina González, académica del campus Navajoa, fue premiada por la red Mujeres Reconociendo Mujeres durante la reunión nacional de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, Caminos para la Igualdad de Género, Reníes Igualdad, un reconocimiento a su trayectoria y a la trascendencia de sus aportes en temas de igualdad, equidad de género e inclusión. Las tardes de Plaza Alzón de la Unison llegaron a su fin. Terminó octubre y también esta actividad que se realizó por el 82 aniversario de esta casa de estudios. En el cierre hubo baladas, rock y música alternativa, con las presentaciones de Abner Tadeo Muñoz Melgarejo, junto con Riff Rebellion y Niño Básico. Del 4 al 8 de noviembre se llevará a cabo la Semana de Arquitectura y Diseño Gráfico Hecho, Habitat 29N, que ofrecerá 20 conferencias, 35 talleres y exposiciones que serán impartidas por expertos locales e internacionales. Para consultar más información te invitamos a visitar nuestras plataformas digitales. Te esperamos en la próxima emisión. Yo soy Liliana y juntos somos Orgullo Unison.